El último encuentro que mantuvo el fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner con el presidente Rafael Correa fue el 15 de junio de este año en Guayaquil. Kirchner visitó el país en su calidad de secretario general de la UNASUR. Llegó a Guayaquil para mantener una reunión de trabajo entre funcionarios de la Unión de Naciones Suramericanas de Ecuador y Argentina. Se cree que no fue a Quito porque el líder argentino ya manifestaba problemas cardíacos. En el encuentro en el que participó el canciller Ricardo Patiño hablaron asuntos relacionados al tratado constitutivo de UNASUR. También hablaron sobre el fortalecimiento del bloque a través del denominado Banco del Sur y el Sucre como sistema de pago entre países de la región. Luego en una cita reservada con el presidente Rafael Correa, Kirchner también trató sobre la agenda de la UNASUR y la presidencia pro-témpore del bloque que ostentaba Ecuador y que pasó a cargo de Guyana en agosto. El expresidente argentino había expresado su deseo de que la UNASUR sea generadora de políticas profundas en la región y que el grupo debía procurar evitar contradicciones con otros institutos integradores como el Pacto Andino y el Mercosur. Sugey Delgado, Ecoavisa.